Ahorita vamos a hacer la prueba, porque estamos llegando. El que está dentro ya vio que está rico. Ah, sí, ah. Ya, ahí se viene, ahí, ahí, se cayó. Bueno, este video se va a tratar de la pesca de cangrejo, ñanga, ñanga. Aquí tengo a mi sobrino Quique. Vamos a ver si, ya que no tenemos mucha suerte con los pescados, a ver si con cangrejos sí. Ah, tenemos que agarrar. Pero miren, el sistema de agarrar cangrejos aquí es con pierna de pollo. Y lo vamos a meter aquí en estos huecos, sin ofender a los de Guatemala, que son cuates, muy buena onda. Y este, a ver cuánto agarramos. Lo que se me olvidó traer, fue una lámpara. Yo no sé si tengo una ahí en el carro, pero ahorita voy a empezar a ver. Vamos a tratar a ver si agarramos algo. Miren, aquí hemos venido otras veces y hemos agarrado bastante. Hasta dos botes hemos llenado. Pero como ya tenemos tiempo de no cangrejear, no sabemos. Ahorita es muy temprano, siempre venimos tarde. Pero yo creo que es buena hora porque empieza la marea a subir. A ver qué tal, esperen ahí, vamos a hacer una cangrejeada deliciosa. No, pero ya aguanta el caldito. Los pequeños son más ricos. No, pues es que el sabor, vean. Ajá, el sabor. Hay unos que tienen huevíparos. Estas piedras, así como mis zapatos, no son para la ocasión. Tienen que tener uno cuidado. Ahorita se los voy a acercar. Por ahí está. Ahí está, a ver. Ese ya aguanta, ya un subientazo. Buenas temazas. Ahí hay unos grandecitos ya también. Al tirar ahí la pierna, mira aquí. Sacate una pierna y la tiras ahí. Seguro. Cangrejo. Para toda la gente que se estresa, que no sale. Hay que salir a la playa, hay que salir al monte, hay que salir a todos lados. No se me enfermen todos. Porque uno se enferma estando en la casa. En cambio aquí a la orilla del mar, como dice la canción, la vida es más sabrosa. Un consejo que les doy yo, las aventuras de Renberg, para todos mis cuates, nuevos suscriptores. Un saludo especial. Vean aquí, aquí se llama Hammond Bay. Aquí puede uno caminar hasta allá, andan muchas personas, me van a pescar. Van a cangrejear. Pero aquí es donde uno agarra cangrejos. Ya mi sobrino está preparando la comida de los cangrejos, que les gusta mucho la pierna. Ya con esa varita ya. Ahorita vamos a hacer la prueba, porque estamos llegando. Venimos llenos, pasamos a comer comida peruana ahí en el camino. Estaba sabrosa, ceviche. Y aquí donde estoy parado, hay un enjambre de mosquitos. En la cara los tengo, mirá. Así es la vida del mar. Bueno, ahí estamos a ver que suerte tiene mi sobrino. Ahí ya quieren ir a verlo. Así ya le quiere echar el brazo. Ya, ahí se viene. Se cayó el condenado. Esta bonita. Ala. Estás peleando, estoy muy bien. Ajá, es lo que estoy viendo. Es que alguno ha cargado un pedacito. Y... Es que... Es que... Sabe, solo le quito un pedacito Jajajaja, cayo el primero A que se disfrute Esta bonita Agarralo, 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 ahí está Agarralo, no es inútil Solo agarrarlo y ponerle el bot Eso no te hace nada No te hace nada porque está Si Tienes miedo No, eso no hace nada Una eternidad más tarde Esto fue lo que agarramos ¿Cuántos hay Kike? Uno, dos, tres, cuatro Dos, cuatro, seis, siete Cagrejos Están bonitos Están azudos Un buen caldo Tres Ahí va a salir un buen caldo de marisco Ah, sí Y este es orgánico Porque Ah, sí, mira Se quebró una tenaza ahí, no Uno de ellos, de plano, peleó Se quebró una tenaza Ah, alguno le mordió ahí Este grande creo que le mordió al otro Ahí estaba pa, pa, ese Ajá Y fíjate que habían Solo así habían ahí, pero Estos son fuertes Sí Estos son bonitos Ah, sí Normal Sí, esto es Nada de químico, orgánico No, estos son orgánicos Sí Al menos ahora estamos felices Porque esta vez si agarramos Sí Pescar No tenemos suerte, pero ¿A esto qué? Y es que no veníamos preparados Para agarrar esto Porque se nos iban Ajá Bueno, pues amigos, miren Habrá caldo mañana Ajá Mañana lo vamos a hacer Y lo vamos a enfocar Como quedó el caldito Bien Bueno, esos son los cagrejos Que agarramos ayer con mi sobrino Ahí lleva arroz, aceite de olivo Y dos ajos Y los voy a poner Para que se haga un caldito rico Y encima va a llevar Unos chayotes O whisky Eso es lo que pescamos ayer En la playa La vida es más sabrosa Bueno, esto ya vamos a empezar a ponerlo Ya los tengo listos Van a ir así Van a soltar su juguito Poco a poco La cosa es disfrutar La vitamina que traen estos animalitos Casi sudaditos Que se cocinen por una media hora a 45 minutos Así luce este caldo de cangrejo Bueno, así quedó mi caldo de cangrejo Buen